Poema entre la vida y la muerte Entre esa ambulancia que llega con un hombre moribundo Entre ese hombre que bebe ajeno a ese cruel crepúsculo Entre esa enfermera que corre para auxiliar al enfermo Otorgarle su signo que otros van bebiendo Entre ese quirófano que se apaga con la muerte de quien no la buscaba De ese médico que llora desconsolado por no poder salvarla Mientras el que vive se jasta de que a él no le ocurrirá nada Ese tan atorio vacío donde nadie puede honrar a sus muertos Entre esos bares repletos donde la cerveza es el mejor remedio Entre quienes lucen por la vida de los demás Por la suya voz propia Entre los que aplaude con falsedad Para ironitar sobre lo que de nosotros no se despega Entre el frío hospital donde el personal trabaja No duerme, no descansa Y se desangra por dentro a ver como tanto anciano muere por la cara Al igual que el joven, el niño y ese personal sanitario Que dejan a sus familias destrozadas Porque sus muertes han sido en manos Mientras otras gente se mozan de su desgracia De su contagio Que también a sus corazones llaman Entre los que dan paseos en bici por la playa Como si nada Entre los santos de quienes pierden a un ser querido Y no pueden honrarlo Entre los que en tres fiestas, botellones y alcohol celebran Que celebran, por Dios santo Entre las súplicas del personal sanitario Que no aplaudan tanto Que hagan examen de conciencia en el campo santo Y que cuando pase este infierno infame Se arrepienta de sus pecados Y griten a los cuatro vientos Damos las gracias a los que nos han salvado Y nos arrepentimos Nos hemos equivocado Entre la lucha El corazón y el alma Entre el egoísmo, la vanidad y esa ignorancia Que más que la epidemia mata Yo digo ya, basta Unos quieren vivir Otros no dejan que lo hagan Y entre ese sol que ahora quema Y esa luna que llora de pena Unos son héroes de esta sagrita historia Y otros son villanos envueltos Entre partes de valor y principio Que jamás llamarán a su puerta Entre buscar una solución O estar con la cerveza en la mano Créame, señores míos Lo primero En lo sagrado Autor Juan de Costela En lo sagrado Unos son circumczeni Fij caramel Con la cerveza Unos son Está ten esperar Unos son Unos son Avenida itas La va Gracias por ver el video.